Arrepentido, que Dios te favorezca eh He recibido una llamada, donde me dices que me extrañas Que al fin te has dado cuenta que me amas Me suplicas perdón, tal vez arrepentida Pero mi corazón, me dicta que es muy tarde Que te perdone Dios, que borra los pecados Que busques el consuelo, en brazos de otro amor Porque tú para mí, tan solo eres pasado No, no, no quiere perdonarte, mi noble corazón Que te perdone Dios, pues yo soy hombre y no puedo perdonarte Que te perdone Dios, mi noble corazón, me dicta que es muy tarde Que te perdone Dios, pues yo soy hombre y no puedo perdonarte Que te perdone Dios, mi noble corazón, me dicta que es muy tarde Tal vez arrepentida tú volverás y no hallarás perdón Yo soy hombre y no puedo perdonarte Porque tú como tú eres hombre y no puede perdonarte